¡Los asesinos! ¡Los pagó! Hay una película muy buena de Oliver Stone. Deberíamos pasar la mañana domingo en venezolana de televisión. ¿Están de acuerdo? A las 9 de la noche, para que la vean completa, sin cortes comerciales. JFK, John Fitzgerald Kennedy. Yo le digo al presidente Obama, yo le hablo a Obama. Comandante Chávez decía que él creía que Obama a veces se desdoblaba. A veces era el Obama imperial atrapado por los círculos de poder que mandan en Estados Unidos. Pero también estaba el Obama de las calles, los barrios y las fábricas de Chicago. Donde él se formó. Yo le hablo a Obama. Presidente. Le habla un humilde presidente de Venezuela. Está bien. Soy autobusero. Soy un hombre de la calle. Está bien. Pero soy hijo de Bolívar. Y nací en esta patria que vio nacer el libertador. Soy hijo de Chávez, presidente Obama. Soy hijo de este pueblo que está en la calle, unido. que tiene derecho a la paz, presidente Obama. Obama, presidente Obama. A usted le hablo. Porque su gobierno, quien mantiene a esta oposición de derecha, son los funcionarios de la embajada estadounidense quienes se están moviendo para acabar con la conferencia de paz. Son los funcionarios de la embajada quienes hablan con jefes políticos como Julio Borges para decirle que se sume al golpe de Estado. Es a usted, presidente Obama. Usted es presidente de los Estados Unidos. en sus manos está si usted quiere ser recordado en la historia en la tradición de presidentes demócratas como Jimmy Carter o quiere pasar a la historia en la historia de presidentes como Richard Nixon y George W. Bush. Usted decide, presidente Obama. si usted va a autorizar que a Venezuela se le aplique un plan para destruir la económica, política y militarmente, corrijo, para intentar destruirla. Para intentar destruirla. ¿O usted es capaz de entender la fortaleza de la democracia venezolana? No puede ser, presidente Obama, que usted va a hacer lo mismo que George Bush. Obama, este humilde autobusero que está aquí del mismo color tuyo, que tiene en su pasado abuelos africanos igual que tú, fue electo por los votos del pueblo, soy un presidente electo legítimamente, vas a autorizar un plan de golpe de Estado en Venezuela. ¿Con qué ética, con qué moral, con qué derecho? Obama, estoy muy bien informado, el lobby, mayamero y republicano, está proponiendo sanciones contra Venezuela. Bueno, tomen la sanción que ustedes quieran. Solamente te digo, presidente Obama, que te vas a meter en un camino sin retorno. Y toda América Latina y el Caribe va a rechazar y a repudiar las medidas de bloqueo y sanciones que pretendas contra Venezuela. Y las vamos a derrotar una por una, una por una. Presidente Obama, con todo respeto te digo, sé que en tu despacho está en el conjunto de recomendaciones, algunas de ellas extremistas, y sé que le ha pasado por la mente a los halcones del Departamento de Estado y del Pentágono, lo sé con nombre y apellido, proponerte que autorices el asesinato del presidente de Venezuela como medida extrema para buscar la crisis en nuestro país. Así lo denuncio. Yo ya sé cuál va a ser la respuesta de ellos, pero el presidente Obama, si le llega este mensaje que estoy enviando como cristiano, debe saber que sería el peor error de su vida firmar la autorización del asesinato del presidente Nicolás Maduro para llenar de violencia. ¡Viva! Yo no voy a decir que mi vida no vale nada, no. Claro que vale. La vida siempre vale. Pero les voy a decir que si algún día ellos ejecutaran ese plan, este pueblo debe continuar en las calles haciendo revolución. ¡Unido la fuerza armada y el pueblo! ¡Y debemos extender los brazos de la revolución más allá de esta patria venezolana! ¡Gracias! 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 Gracias.